Ah, Wigwi, llegó el verano con tu programa y catarateo y la guayaba madura Y con la guayaba madura, ah, Wigwi, qué cosa Estás como guayaba madura, acá vais de cortar Estás como guayaba madura, acá vais de cortar ¿Quién tomará tu cintura para contigo bailar? ¿Quién tomará tu cintura para contigo bailar? Ya sonó la tumba, ya sonó el bombón Ya sonó la tumba, ya sonó el bombón Y este es el ritmo candela, de bailar y honor Y este es el ritmo candela, de bailar y honor Lenchita de mis amores a la playa te voy a llevar a pasear Con tu cosa y tu toalla los dos solitos nos ponemos a bailar Mi negra consentida, la lencha mía que me la quiero robar Porque tú no estás verde, estás madura, bien madurita pa' gozar Por eso traigo lencha, un par de rosas que yo quiero adornar La playa con tu belleza y más que todo con su pase singular Por eso te traigo lencha, un par de rosas que yo quiero adornar La playa con tu belleza y más que todo ese pase singular Yo me voy de paseo a gozar del verano para pasarla Y me voy a ir bien temprano con mis toallas, mi short, mi bloqueador y lete de sol Porque en el agua también hace calor Pero sin faltar, en el verano no cae mal Hay que disfrutar, una guayaba se me antoja que sea madura Pero que no sea fea por si las dudas Que rico es disfrutar del agua y el sol Pa' pasarla fresh porque hace calor Observando los bikinis de todo color Sin faltar la buena music pa' ponerle flow Que rico es disfrutar del agua y el sol Pa' pasarla fresh porque hace calor Observando los bikinis de todo color Sin faltar la buena music pa' ponerle flow Estamos preparados para veranear Tremendo bacanal, vamos a celebrar La chavala se lo que sé con el código Me tiro al piso porque yo matizo La mancha de Leyva me dice let's go Después del permiso que le pido a mi mamá Me como esa guayaba, así que vamos dos Vamos protegidos con la bendición de Dios Arena y sol en el agua con mi amor Soy un jardinero porque ella es mi flor Ahí doy no, ahí yo muero Y qué felicidad viendo el cacaraqueo Disfruta el verano como te dé la gana O se van a la piscina o se quedan en la pila Yo en el mar con mi abuelo disfrutando de una rica sardina Estás como guayaba madura Acaba y te cortan Estás como guayaba madura Acaba y te cortan ¿Quién tomará tu cintura? Para contigo bailar ¿Quién tomará tu cintura? Para contigo bailar Ya sonó la tumba Ya sonó el bombón Ya sonó la tumba Ya sonó el bombón Y este es el ritmo candela De bailar el horror Y este es el ritmo candela De bailar el horror Yep, yep, it's a summertime Let's go to the beach with the girls Who looks like guayaba So beautiful girls Alright Yep, yep, it's a summertime Real we welcome It's a summertime Blue feel welcome It's a summertime Cornel and welcome It's a summertime Nicaragua welcome It's a summertime This is a free girl Dimezquito boy Who want to have some fun tonight It's a summertime Yep, yep, it's a summertime León welcome It's a summertime Granada welcome It's a summertime San Carlos welcome It's a summertime It's a Wandaelzú It's a summertime Llegó el verano Y todos en el sol Los vamos a quemar A veces se puso bueno Y con un par de tragos Me voy a relajar Me siento con una silla playera A ver que bueno suele pasar Miro a un grupo de nenas Pero ciego yo me voy a quedar El sol está caliente Me tomo un fresco guayaba Que la goma se me quite Me tiro una bichelada Cuando ya me la termino Veo que no me hace nada Dentro de un par de horas Sentí el efecto que daba Estaba bien mareado Super asoleado Me lo vi un rato Y soñé que la piscina Me estaba ahogando Raza va bien mareado Es un pedazo oleado Me lo vi un rato Y soñé que la piscina Me estaba ahogando Y que siga la rumba Oye mami ¿Dónde estaba? Tanto que te buscaba Pa' comerme esa guayaba Porque sé que estás madura Yo la quiero sin censura Pero mueve esa cintura A loco mucha dulzura Que hasta te voy a comer Yo sé que estás bien rica Que hasta me voy a lamber Por el día y por la noche Lo que iba a amanecer Yo sé que estás muy buena Morena Métele candela Mami bien modela Por esta pasarela Por esa guayadita Mucho se me desvela Yo sé que estás dulcita Y mucho ni la pela Tampoco la pelaban Por la mente me pasaba Que estaba mayugada Casi me desmayaba ¿Quién va a hacer el perder A esa gran guayaba? Frandel El M357 Ay, pero que tremenda guayaba Cuando yo la miro Se me cae la baba Estoy temblando de la emoción Pero ella me manda Directo a Patrón Me he enamorado De esa criatura Y de la finca Le doy la escritura Si me hiciera caso Y la güera tan dura Esa chigüina Que está bien buena Por ahí le dicen La revienta a Quicena Pero no importa Si está bien guapa Yo me la como Que me quiebre la chapa Esta es la canción De la guayaba madura Y las chavalas en la playa Moviendo la cintura Estás como guayaba madura Acaba y te corta Estás como guayaba madura Acaba y te corta ¿Quién tomará tu cintura? Para contigo bailar ¿Quién tomará tu cintura? Para contigo bailar Ya sonó la tumba Ya sonó el bombón Ya sonó la tumba Ya sonó el bombón Y este es el ritmo candera De bailar y honor Y este es el ritmo candera De bailar y honor Y este es el ritmo candera El ritmo candera Y este es el ritmo candel Y este es el ritmo candera Y este es el ritmo P rimosed